hola mis hermanos es una bendición poder llegar a ustedes a través de este vídeo y decirles primero que todo porque tengo pocos minutos que de parte de mi familia hermana verónica mano eric mano jonathan y mío en particular les enviamos ricas bendiciones grandes saludos esperando que todos se encuentren muy bien quiero compartirles una reflexión leyendo en el libro de exequiel este gran profeta de dios en el tiempo de su deportación en babilonia dios le mostró allí estando fuera de su tierra tremendas visiones hermanos de las cuales bueno sería que usted leyera ese libro aprovechando tanto tiempo que tenemos hoy en nuestros hogares para afiliarnos a la palabra de dios yo le quiero compartir específicamente en el capítulo 44 de ese que él un versículo que me llamó la atención y que creo que puede ser de gran bendición como lo ha sido para mi vida para ustedes también lo que dice allí en el capítulo 44 versículo 2 dice lo siguiente y me dijo jehová esta puerta estará cerrada no se abrirá ni entrará por ella hombre porque jehová dio de israel entró por ella estará por tanto cerrada fíjense que el contexto de esto mis hermanos es que dios le está revelando a él el futuro templo y las condiciones de ese templo bueno un templo físico evidentemente pero llevémoslo y trasladémoslo a esa área espiritual nuestra la escritura nos dice clara y concisamente que nosotros allí en primera de corintios 619 somos dice hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo o sea el templo hoy la iglesia hoy somos nosotros puesto que el espíritu santo ha decidido morar en nosotros de hecho lo dice el versículo de primera de corintios el cual está en vosotros es espíritu santo o sea fíjense también que la historia corrobora el cuidado que dios tiene con el templo con la iglesia porque por ejemplo cuando leemos hechos capítulo 19 nos vamos a dar cuenta allí que paulo fue el instrumento para poder levantar una iglesia que se llamó éfeso y dice la escritura que él estando en éfeso empezó a predicar el evangelio e inició esa gran tarea digamos hablándole a unos que ya se habían bautizado en el bautismo de juan pero no conocían el espíritu santo ni les habían hablado tanto de jesucristo y empezó ese trabajo que finalmente dice el mismo libro de hecho en el capítulo 20 que duró toda esa jornada tres años mis hermanos y cuando él se despide de todos los miembros de la iglesia lloraron al final porque entendieron que probablemente ya él no iría o sea el fundador de esa iglesia paulo ya no iría más estoy hablando de la misma iglesia a la cual dios le habla en apocalipsis en el capítulo 2 una de las siete iglesias que allí estaban en el hacia menor y vemos después que pablo preocupado o más bien dicho dios preocupado por su iglesia le habla a timoteo en primera de timoteo diciéndole y aconsejándole que guarde la iglesia del señor porque vendrán otros a traer falsas doctrinas falsos pensamientos filosóficos etcétera etcétera que quiero decirle mis hermanos quiero decirle que nuestro templo nuestra iglesia que somos nosotros debemos cuidarla el señor a ese que él le dijo que esa puerta por la cual entró el espíritu santo en tu vida debe permanecer cerrada o sea no debe entrar cualquier cosa a tu corazón a tu templo no no podemos guiarnos hermano por lo que hoy está ocurriendo y tener prestar oído a lo primero que escuchamos poner atención a todas esta gente que ha aparecido métase usted a las redes sociales métase a youtube a estas plataformas que hoy existen y va a haber una barbaridad de cosas inclusive cristianos hablando barbaridades que no tienen nada que ver con el evangelio del señor no permita a mi hermano que se enumbre su razón espiritual su mente que su alma no se contamine el señor claramente en ese templo al cual él entró como entró en nosotros no quiere que abramos puertas a cualquier persona que la mantengamos cerradas hermano usemos los filtros que dios nos ha dado durante todo este proceso de enseñanza a través de su palabra mi amados hermanos y hermanas tengan mucho cuidado con lo que oyen lo que escuchan filtren los hermanos llévenlo al corazón medítenlo piensen lo que está ocurriendo y realmente dejemos entrar lo cálido lo beneficioso lo bueno lo que finalmente alimenta nuestro espíritu en este tiempo hermanos es cuando más tiempo hemos tenido para hablar con el señor para leer su palabra sería iluso de parte nuestra dejar de lado las escrituras hermanas y hermanos tenemos 66 libros elige cualquiera para leerlo sabe cuánto tiempo de confinamiento llevamos guau varios meses has leído un libro de la biblia al menos complicado si no lo has hecho porque sabes cuál es la base de nuestra fe la palabra de dios es la base de nuestra creencia no dejemos por tanto que entre cualquier opinión cualquier pensamiento de afuera no mi hermano mantengamos cerrada la puerta a todo aquello habrá mal abramos la puerta de nuestro corazón solamente a la palabra de dios y a lo que el espíritu santo nos habla es la razón de nuestras vidas le repito y me dijo jehová esta puerta estará cerrada esa puerta es la puerta del alma pues mi hermano no se abrirá ni entrará por ella hombre porque jehová dios de israel entró por ella si usted se siente bendecido con esta pequeña reflexión tome en cuenta hermano lo que le estoy diciendo allí en su velador descansa una biblioteca de 66 libros escrita por hombres y por hombres inspirados por el espíritu santo de dios dios les bendiga grande y ricamente mi hermano gracias al señor por poder compartir con ustedes y dios les siga fortaleciendo cada día en el nombre de jesús bendiciones